Hola amigos, te lo cuento ya en el día de hoy les tenemos al grupo Cabras. Bueno, ¿cuántos años tienen ustedes? Alrededor de 11 años por ahí. Ya 11 años de carrera musical, exitosos gracias a Dios, haciendo buena música con algunos cambios, pero siempre estando a la vanguardia de lo que es la industria musical y en esta ocasión lanzamiento oficial de cuatro tragos. Bueno, cuéntenos. Te lo cuento ya para que sepas. Bueno, ¿cómo ha sido la aceptación de la gente? ¿Qué han dicho de estos cambios? Bueno, yo creo que afortunadamente estamos de hecho agradecidos con toda Colombia, con todos nuestros seguidores en el mundo, por la aceptación de esta canción, por la aceptación de los dos nuevos integrantes, que son Jaime Luis y Rafa Daza vocalista, porque de verdad que muchas veces cuando se dan este tipo de cambios, algunas personas se oponen, otros critican, pero gracias a Dios no podemos quejarnos la aceptación y el apoyo que les han brindado a ellos, al grupo, a la canción ha sido incondicional. Tenemos que agradecerles a todos, nos motivan para seguir y esperen este año, un año 2019, lleno de mucha música de parte de tu grupo favorito Cabras. Bueno, siempre esas críticas constructivas, todo eso, todo eso ayuda a que uno surja. Yo quisiera saber, ¿cómo haces tú para tener tanta energía? Bueno, hay un producto. Danos el secreto, porque Dios mío, yo nada más, yo me canso viéndote en los videos, en las presentaciones, me canso nada más viéndote. Hay un producto que, bueno, hay un producto, hay un producto que de verdad no puedo revelar qué es, pero sí tomo algo, tomo algo, tomo algo, antes de tocar, cuando me levanto, antes de jugar fútbol y muchas cosas, tomo algo que se llama, bueno, se lo voy a revelar, se lo voy a revelar, se llama amor por lo que tú haces. Independientemente de lo que tú hagas, independientemente, se llama amor sacilina, se llama. De verdad, cuando tú haces las cosas con amor, cuando te entregas, es una virtud y una cualidad de tu grupo favorito Cabras. Cuando Yader canta, cuando Jaime toca Campillo, hemos sido entregados, hemos sido siempre dispuestos, apasionados por esto que es la música y yo creo que siempre que tú haces algo con amor, vas a tener buenos resultados. Entonces yo creo que es eso, la pasión, la gana, la disciplina, pero sobre todo el amor por lo que haces. Pero haces también mucho ejercicio, me imagino. Hago ejercicio, no mucho, mi contextura es así, bueno, hice mucho ejercicio. No lo digo por tu contextura, lo digo por la energía, es impresionante. Yo tengo un secretario de lo que él hace, él compra mucha ropa indumentaria deportiva y no la utiliza nunca. No, es algo, yo creo que... Te lo cuento ya para que lo sepas. No entiendo, no entendí bien el concepto, pero bueno, yo también lo hago, pero a mí no me resulta eso. Mi condición física viene de muchos años de fútbol cuando era niño y quizás el cuerpo como biológicamente tiene memoria y de pronto eso me mantuvo así y tengo resistencia de pronto a la hora de tocar, ¿me entiendes? Pero que sea... Demasiado diría yo. Que sea disciplinado, disciplinado. Impresionante. Disciplinado con el ejercicio, no lo soy, solo juego fútbol con el profesor Kiko Barrio, que le mando un saludo. Qué chévere, qué chévere. Bueno, ¿y a ustedes no se les pegue esa energía que tiene este hombre, por Dios? Claro que sí, siempre estamos contagiados de esa buena energía de Kennel, que no nos deja dormir, no nos deja descansar, ni en los buses, ni en los aviones, ni en los aeropuertos, ni en la tarima. Yo pensé que era solo en la tarima. No, 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 en todas partes, en las habitaciones, en los hoteles, en todas partes, los pasillos, los taxis, los carros, la van, el que... Pero sí, de eso se trata, de contagiar a todos nuestros seguidores, a todo el público, de esta bonita energía que, por lo menos, mira Rafa cómo está enérgico, míralo, qué energía, mano. Es una vaina que me transmite, me transmite, y la verdad, eso hay que transmitirlo para todas las personas. No, y destacar otra cosa, bueno, de pronto, ahí me lo estabas diciendo, y al final la broma, pero cada quien, cada quien, somos como un compuesto de varios elementos, cada quien le aporta algo a tu grupo favorito, ¿me entiendes? El canto de Rafa hace indiscutiblemente una de las mejores voces que tiene la música colombiana. Campi, igual forma también con la versatilidad, su acordeón, sus arreglos, la alegría y el carisma de Yadel. Sí, mira, mira la alegría. Si no, yo estoy viendo, estoy viendo la, estoy viendo la barbaridad que está hablando Kenneth. Yo quiero hacerle una pregunta. Ese hombre que va al gimnasio, que bárbaro, Kenneth, eres la trampa, mano. Sí, sí, tú eres muy feliz, se te nota, wow. No, no, estoy feliz, no, yo me puse, me puse de, 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 de camarógrafo, camarógrafo, a ver la entrevista a este muchacho, y de verdad. Sí, lo admiras también. Uf, bárbaro, un bárbaro. Él no hace, él no hace. Yo quiero hacerle una pregunta. Ustedes saben que ahorita todo el mundo anda cantando clásicos, ya canciones ya, pues, sonadas. ¿Han pensado de pronto grabar algún clásico? No, nosotros siempre lo hemos hecho. De hecho, en la producción pasada grabamos una canción del maestro Joroñate que se llamaba, se llama La Estapá. Decirle a tu papá que no se mete conmigo y yo, hombre. Porque no voy a esta papá. Decirle a tu papá que no se mete conmigo y yo, hombre. ¿Qué me daño? Entonces creo que, sí, sí, ese es otro artista, ese es el maestro Joroñate. Y los clásicos siempre lo vemos, nosotros en Tarima siempre hacemos un show que le brindamos en homenaje a esos grandes artistas vallenatos, esos grandes jugulares de la música que han dejado nuestro folclore en alto. Y, bueno, sí, en cualquier momento. Es más, de hecho, ya estamos pidiendo ir a hacer un CD de canciones vallenatas clásicas al estilo de Cabra, ¿sí me entiendes? Al estilo de Cabra, con más guitarra, más acordeón, más arreglos agradables para que la gente escuche las mismas canciones, pero con algo diferente. Qué bueno. Qué bien, qué bien. Bueno, ¿y qué otros talentos tienen así escondidos como la felicidad de él? No sé. ¿Qué otros talentos hay por ahí? Sí, el ejercicio de él también. Indiscutiblemente el estándar comedy de mi primo, que ya lo va a montar, se llama... ¿Cómo le vas a poner el estándar comedy? Él es humorista. Sí, lo quito en video. No, nosotros, así como nos ve, mi amor, nosotros tenemos una cuenta que vamos a reactivar porque nos robaron la cuenta. Se llama Loco Videos Cabra, así como nos ve, siempre somos naturales, no escondemos nada, siempre somos así jocosos. Y la gente nos aceptó así, la gente nos quiere así, y siempre quieren ver más cositas de Grupo Cabra. Esos somos nosotros. No, es que ese es el plus de ustedes, ese es el plus de ustedes, que sea esa energía. Oye, tú te pareces a Chayán, ¿sabías? Te habían dicho, wow, se parece a Chayán, esos otros los plus. El único de Distra. No, el único Chayán de Distra, el único youtuber que tiene Distra, mira, es nuestro compañero, dale, habla. No, no, habla, habla. Gracias, gracias, gracias. Ahorita dice de pronto, ¿cuáles talentos? Aparte de la música, bueno, nos gusta, sí, el fútbol, siempre estamos de pronto por el misano acerca del fútbol o deporte. También tenemos la virtud de ser hogareños, ser buenos padres. Yader tiene dos hijos, Simón y Salvador. Abril, Campeño tiene dos niñas, Abigail y Abril. Yo tengo un hijo que se llama Brooklyn, entonces también de pronto es un talento que hemos desarrollado ya durante la tarea de ser buenos padres de familia. También nos consideramos unos buenos padres, unos padres que están de pronto dándole buenos principios a sus hijos para que igualmente, ojalá, quizás sigan con el legado musical de nosotros y puedan continuar con Cabra más adelante. Y muchos sueños y proyectos que tenemos en nuestra vida, pero la verdad que yo creo que el talento principal que Dios nos dio es eso, o sea, la música. Y Dios te da los talentos para que los use y para que se los regalemos a nuestros seguidores, para disfrutarlo y para que muchas personas lo disfruten. Porque de qué vale tener un talento si lo tienes guardado en tu casa y no lo explotas y no lo regalas a las demás. Entonces lo más lindo de esto de la música es eso, ver dignificado el trabajo de uno, pero brindárselo a todos nuestros seguidores. Yo quisiera hacer una pregunta, ¿tus hijos son así eléctricos como tú? Brooklyn sí, Brooklyn es bastante... ¿Quién lo cuida? Yo, yo nada más le puedo contrar, yo, mi mamá bueno también, pero a veces mi mamá se cansa porque, uy, Brooklyn es tremendo. Van a tener que cuidar Brooklyn allá. Pero juega fútbol, monta en cuatrimoto, monta en el carro, va y coge la raqueta y viene y... Pero es bonito, es bonito cuando un niño de pronto comienza a mostrar tanto. Está en la etapa, tiene tres años, está en la etapa donde están explorando todo, quieren. Entonces yo lo dejo porque tiene sus pianos, su tambora, su birra, su caja, sus balones. Entonces que desarrolle y ya él poco a poco ya buscará lo que más le gusta. Ojalá sea futbolista porque nos saque. ¿Y Emiliano? Emiliano Daza. Ese es un hijo tú. Emiliano Daza es uno de los mejores amigos míos. Es un gran amigo, cantante también de Valladolid, un talento. Y siempre de igual permanezco con él porque de verdad que es una persona con muchos, muchos principios, muchos valores. Y de verdad que es una gran amistad que me brindó con él. ¿Cómo lo has dicho? Es Daza. Es Daza. No, los Dazas son buena gente. Son buenos. Los Dazas son buena gente. Se parecen a Chayán todos. Bueno, bueno, los felicito, los felicito porque todo lo que ustedes hagan es éxito, éxito. Tiene un punto de éxito siempre. Muchas gracias y esperen este 2019, como decía ahorita, cargado de buena música. Vienen unas sorpresas musicales este año. El feed con Silvestre Angón que muy pronto también tendrán en sus manos. La sexta producción musical y otras sorpresas musicales que esperamos darle este año. Gracias de antemano nuevamente por ese apoyo incondicional. Este es su grupo favorito Cabra. Bendiciones para todos. Los queremos mucho. Bueno, proyectos. Proyectos. Aparte de los que me estaban comentando. Proyectos. ¿Dónde los podemos ver? Queremos verlos en tarima. Bueno, este fin de semana vamos a estar en Santa Marta. Volvemos a la capital del Magdalena. Vamos a estar en la Universidad del Magdalena ahí presentándonos. Seguimos alternando la promoción de cuatro tragos con los diferentes shows que tenemos a nivel nacional. Viene la feria de la ganadería en Montería. Viene el reinado, la fiesta del arroz en Neiva Huila. Y toda la fiesta más importante del país siempre Cabras está presente. Y este año no va a ser la excepción. Invitarlos a todos que donde escuchen Cabras estén ahí presentes. Y nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Instagram como arroba Grupo Cabras Oficial. De igual manera en Facebook y nuestro canal de YouTube como Grupo Cabras. Estamos informando todos los eventos, todo lo que tengamos para la promoción, la gira promocional y también en la gira de los shows. Bueno, y ahora no se pueden ir sin cartarnos cuatro tragos. Cuatro tragos. Y me tomo uno, dos y tres y cuatro tragos por ti. Hoy brindo porque te conocí. Hoy quiero celebrar que llegaste a mi vida. Les hablo Janet Ferreira para Te lo cuento ya.